Vamos ahora a aprender a decorar este proyecto. Lo primero que vamos a hacer es a colocar cerámica en pisos. Para lo cual nos dirigimos a la vista de planta, recuperamos la forma implícita o plantilla de nuestro piso y vamos a borrar el piso anterior que lo conseguimos de forma automática cuando empezamos a hacer el proyecto. Una vez que está lista nuestra plantilla, lo que vamos a hacer es seleccionar la librería cerámica, cerámica para pisos y vamos a colocar una cerámica crema, digamos de 40 por 40. Tomamos una, podemos rotarla para colocarla de forma triangular y este rato tenemos lista la cerámica en pisos. Vamos ahora a colocar algunos elementos de decoración en paredes. Por ejemplo, nos podemos ir a la librería decoración, accesorios en credencia, vamos a colocar un porta especies sobre tubo y podemos colocar también un tubo más pequeño aquí con un portalibros y probablemente un portarollos de papel. De esta manera hemos dado los primeros pasos para la colocación de nuestros elementos decorativos en el proyecto. En el siguiente video veremos la colocación de cerámica en paredes. Gracias. 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 Gracias.